Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Cáncer, un día más a este de vuestro canal, a Tarot, Alma Gitana. Bien mis amores, en el día de hoy vamos a compartir este vídeo con todos vosotros, con predicciones para hoy y para estos próximos días. Antes de seguir, Cáncer, muchísimas gracias por vuestro cariño, por la cantidad de likes que me regaláis y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias de todo corazón, los quiero muchísimo. Cáncer, también daros las gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a todos los nuevos por esa confianza que habéis depositado en mí y en mi canal. Y a quienes no estéis suscritos, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo mis cáncer, como también lo es el hecho de que actives la campanita en todos y cada uno de los vídeos que vayas viendo para que así yo tú, mediante un mensajito, te pueda avisar cuando yo suba contenido a este tu canal y así no te pierdas nada. Recordarte, Cáncer, vamos a comenzar con tus energías, a ver cómo están las energías de mis cáncer a día de hoy y en estos próximos días. Te recuerdo que son lecturas muy generales, Cáncer, por ello toma todo aquello que tenga que ver con tu situación, contigo mismo, todo lo que te resuene y adaptalo a tu historia, a tu situación. Son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. espirituales para un grupo de mis cánceres que estáis atravesando por una etapa bastante caótica y conflictiva, es el mensaje del caos y el conflicto, etapa caótica y conflictiva, conflictos que no te los estás buscando tú, situaciones que me dicen mis guías que te están llegando, que se te están presentando sin tú comerlas ni beberlas, como se suele decir, entonces no estáis pasando muchos de mis cánceres en este momento por vuestra mejor etapa, pero aquí te dice el universo, tus guías y tus ancestros, respira cáncer, respira tranquilo, tranquila, deja que todo fluya a su paso, a su caer, porque todas estas situaciones, todos estos conflictos se te van a ir resolviendo, pero muy pronto, muy próximamente, porque lo tenemos, este mensaje donde te dan esa tranquilidad en la posición central, en la posición del presente, aquí te dicen el huérfano, esto habla de diferentes situaciones, para un grupo de mis cánceres siento que habéis perdido un ser querido, ha partido hacia el otro plano astral y te sientes ahí como muy desolado, muy desolado, aunque tengas más miembros, en tu familia, pero ha sido una pérdida que para ti te ha hecho quedarte como con el alma rota, con el alma vacía, vale, otros os sentís tal vez abandonados o abandonadas, porque a lo mejor esa persona a la que tú amabas muchísimo se ha alejado de ti, o te ha hecho alguna situación que te has sentido obligado o obligada a dejar a esa persona, como no quiero dejaros así, vamos a sacar un cuarto mensaje, a ver qué más nos aclaran, bueno, qué bonito cáncer, aquí te hablan almas gemelas, puede que algunos de mis cánceres os haya llegado esta persona y te dicen que es tu alma gemela, total y absolutamente, para otros, para quienes os sintáis huérfanos por un abandono, porque una persona te haya dejado, como te digo, tú tal vez te hayas sentido obligado o obligada a dejar a esa persona, y esto ha supuesto para ti, como que te sientes huérfano, te sientes con el alma vacía, pero te dicen que muy pronto llega tu alma gemela, si no es que ha entrado ya en tu vida, está muy próxima a entrar, para muchos de mis cánceres. Cáncer, vamos ahora con este otro fantástico oráculo, a ver qué tres o cuatro mensajes tiene el universo para mis cánceres a día de hoy, tus guías y tus ancestros, para cáncer. Aquí hay una situación, me dicen, de aislamiento, o te has retirado de alguna situación o de alguna persona, ya sea de una amistad, ya sea de un amor, te sientes con mucha confusión, a pesar de que sabes que lo que has hecho lo has tenido que hacer, para ti dicen que llega un milagro, una situación que te va a parecer increíble, vas a decir, no es posible que a mí me esté llegando esta situación, esto parece un milagro, pues te va a estar llegando cáncer. Probablemente alguien venga pidiéndote perdón, en algunos de los casos siento que es una amistad que te traicionó, en otros de los casos siento que es una persona del pasado a nivel sentimental, pero aquí está tu rechazo, no vais a admitir de nuevo, ya sea una amistad de la que tú te has retirado, con tus motivos, o ya sea esa persona a nivel sentimental del pasado. Aquí está el rechazo, no lo vais a estar, o no lo vais a estar aceptando, sea hombre o mujer, gran parte de mis queridísimos cánceres. Vamos a ver, que más tiene el universo para cáncer, para cáncer sol, luna, venuso, ascendente, todo aquello que nos tengan que decir, de parte del universo de los ancestros de cáncer, y de los días espirituales de cáncer. Llega una nueva persona a vuestra vida, que en este caso es del género masculino, llega un hombre que te va a estar apoyando muchísimo, para algunos siento, algunas de vosotros, que es una persona a nivel sentimental, y te viene dando unos apoyos increíbles. Para otros de mis cánceres siento que esta situación puede tener que ver con un buen amigo, con un buen jefe, pero hay un hombre que te viene dando, es una persona de muy buena estrella esta persona, y te viene dando cáncer, viene trayendo a tu vida un cambio, excepcional en todos los aspectos. Aquí llega el cambio. Tras una partida, te dicen aquí, en algunos de los casos, de un ser querido, en otros de los casos, una partida de un amor, aquí viene un cambio para ti. Y como te digo, porque es lo que tenemos en las energías del corte, este cambio llega por parte de parte de un hombre, en algunos de los casos es un amor, un nuevo amor, en otros de los casos, puede ser un buen amigo, un buen jefe, y siguen hablándonos aquí del cambio. Yo tengo aquí dos cartas, no una, dos, que me hablan de ese cambio. De ese cambio tras esa partida, o de un ser querido, o esa partida, o esa partida de un amor. Vais a alcanzar la fama, mis cánceres, tanto en esa empresa que ya tienes, o en esa empresa que vas a abrir próximamente. Y si tu dedicación tiene que ver con el mundo artístico, en el terreno que sea del mundo artístico, vais a alcanzar la fama muy, pero que muy pronto. Aquí hay un pleito, aquí hay un juicio que se va a celebrar, parece que tiene que ver con situación de familia, parece que tiene que ver con algo de herencia. Donde esta situación dicen que lo que te ha estado ocasionando ha sido fatalidad, pero esa situación, ya sea una propiedad, ya sea un dinero, ya sean ambas situaciones, vienen a tus manos. Te pertenecen, son tuyas, y vienen a tus manos. Y con ello vas a adquirir esa paz y esa tranquilidad, cáncer, que tanto estás, necesitas. Bueno, mis cáncer, vamos con el amor de mis queridísimos cáncer. Cáncer que están solos y solas, solo una Venus o ascendente, que les llega en el amor ya, desde hoy y en estos próximos días, para cáncer, solo una Venus o ascendente. Cáncer solos y solas, que les llega en el amor. Estáis pasando 5 de oros y la torre en las energías del corte, o terminando de pasar, en algunos de los casos, ese momento torre. Pero yo te digo una cosa, cáncer, aquí para un grupo importante de vosotros tenemos ese maravilloso 10 de copas. ¿Qué te dice ese 10 de copas? Que algunos habéis podido conocer ya una persona extraordinaria, una persona que viene para darte esa felicidad y esa estabilidad a tu vida amorosa, a tu vida sentimental. Con una persona que tendréis pronto unión de convivencia o en otros casos, podréis llegar a casamiento. O ha entrado ya en tu vida o está a punto de entrar. Persona probablemente con muchas energías de fuego, aries, leo, sagitario o ascendente. Vamos con un segundo grupo de mis cánceres solos y solas. Príncipe de espadas, Guao cáncer y el carro. Aquí llega una persona con muchas energías, en algunos de los casos de Géminis, Libra, Acuario, con ascendente en cáncer. Tenemos ahí el arcano 7, el arcano tuyo, el arcano del carro. Y en otros, para algunos de vosotros puede ser cáncer como vosotros con ascendente en Géminis, Libra o en Acuario. Pero esta persona viene para dártelo todo. Es una persona que te va a amar, que te va a desear muchísimo. Y tenemos ahí la fuerza. Persona muy pasional, persona como digo que te va a amar, que te va a querer, que viene entregándote amor, pasión, cariño y absolutamente todo. Vamos con este tercer y último grupo de mis cáncer. Tenemos ahí ese príncipe de copas que te representa a ti con tus energías de signo de agua y tenemos este rey, este rey de oro. Guau, cáncer. Maravilloso. Os felicito. Mirad. Pronto va a entrar en la vida de este tercer grupo de mis cáncer una persona con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, ascendente. Una persona muy bien situada o situada, sea chico o chica, socio laboral y económicamente. Muy bien situada. Esta persona en algunos de los casos puede ser dueño de su propia empresa o dueña. En otros de los casos puede llevar a cabo un puesto de trabajo donde tiene una autoridad, donde tiene un mando. ¿Vale? es una persona que está bien situada como digo a nivel social, a nivel económico y a nivel laboral. Esta persona te viene entregando muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo amor nos dice este rey de copas. Y esta persona, cáncer, a quienes os llegue con la carta, el caro 14, carta de la templanza, viene para dar un equilibrio a tu vida maravilloso. Una persona muy comunicativa, una persona muy especial, una persona muy espiritual y también aquí nos dicen con la templanza los ángeles, los arcángeles se están encargando de ponerte a esta maravillosa persona en tu camino, cáncer. Así que mis felicitaciones. Vamos con cáncer que están en pareja. Para cáncer que están en pareja, cáncer en pareja sol, luna, venus, ascendente, ahí se voltó para ese primer grupo, cáncer en pareja, vamos para ese una más, ahí está, ese tercer mensaje. Dice, decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Aquí estáis con alguien pero parece ser que algunos de mis cáncer no estáis totalmente convencidos, convencidas de que sea esta persona tu persona. Entonces por eso te dicen que piense bien que decidas, pidas a los ángeles para que ellos se pongan a trabajar, elaborar para ti y te pongan esa persona que sea tu persona por destino. Aquí hablan de aislamiento, aquí estáis en pareja pero es como que a lo mejor se mete mucho la familia o se están inmiscuyendo tal vez terceras personas en vuestra relación. Dicen que necesitáis unos días, una etapa de aislamiento, de estar solos. Cáncer, tercer y último grupo, en pareja te dicen estás con tu amor verdadero y aquí está el amor de tu vida. Guau, mi cáncer. Bueno cáncer, mis amores, vamos con uno de mis oráculos gitanos para ver cáncer que quieren saber si tendrán noticias hoy en estos próximos días de alguna espareja o algún amor del pasado. Para cáncer, si tendrán noticias de algún amor del pasado. tenemos los anillos en el corte y tenemos las aves, los pájaros. Va a haber comunicación y además esa persona te viene pidiendo compromiso. Primer grupo le ha costado muchísimo y le está costando muchísimo llegar a ti. Pero por fin en el momento presente y actual, mis cáncer, esta persona, tu persona del pasado ya tiene ese camino, ese camino abierto, totalmente despejado para poder venir a ti y viene a ti y viene a ti buscando una estabilidad. Probablemente te pida una convivencia. Segundo grupo vais a estar teniendo noticias. Algunos ya las habéis tenido. Esta persona quiere comenzar algo que se quede anclado para siempre. Tenéis karma con esta persona. Tercer y último grupo tu persona viene totalmente de fiel corta o está a punto de cortar con situaciones, con vínculos, con toxicidades que no le están permitiendo llegar a ti y con la carta de los niños quieren retomar la historia contigo. Está pasando muchísimo me dice el mensaje de los vientos pero va a actuar con muchísima astucia para poder llegar a ti y finalmente me confirma la carta del oso que viene a ti de manera leal de manera totalmente sincera y transparente y por qué te quiere y por qué te ama. Cáncer mis amores vamos a sacar los tres letritas que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor ya sea que estén ya en tu vida o estén a punto de entrar tenemos ahí la letra Z tenemos vamos a ver la letra C o personas que tal vez te están pensando a nivel sentimental en este momento cáncer letra Z letra C y letra A hemos llegado al final de tu vídeo cáncer mis amores os adoro a todos mis hermanitos y hermanitas de cáncer sabéis que yo soy cáncer también así que nada os estoy totalmente agradecida claro que sí cerramos vídeo pero no sin antes enviaros un enorme abrazo de luz no sin antes invitaros a que si os ha gustado el vídeo me regaléis ese like ese me gusta esa manita para arriba y a que lo compartáis activar campanita para recibir todos los vídeos besitos cánceros quiero y bendiciones chao un saludo Gracias.